Bueno, estamos en Romerita 28, un restaurante con el que llevamos tres años. Tenemos una propuesta, bueno, desayunos, comida, cena. La idea es que todo sea fresco, es comida preparada al momento. Nuestra línea es hacer que literal sea como en casa, ¿no? O sea, no congelamos, no tenemos microondas. Es parte del concepto de Romerita. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Está en un día y de pronto... Ah, ¿vamos a poner un restaurante? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, básicamente a mí Nelly me invitó. Yo tenía como otro proyecto y a ella como que se le ocurrió también la idea de poner un restaurante. Entonces dijimos, bueno, pues vamos intentándolo, ¿no? A ver qué onda. Y pues empezamos con el proyecto, todo salió, se fue dando. Y después de dos años aparece Yona. Bueno, pues ya de rapidísimo. Claro. Fíjate que Adriana y yo desde que abrimos el restaurante dijimos, está increíble abrir esta propuesta y crecer con la gente que quiera crecer. En dos años fue, lamentablemente fue difícil encontrar a alguien que tuviera la visión de querer, ¿no? Este, crecer con nosotros porque normalmente es muy común en el ámbito de restaurantes, hay mucha rotación y normalmente la visión es totalmente de empleado, ¿no? O sea, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué hora a qué hora? Tú págame y yo me voy, ¿no? Sí, sí. Pero a la hora de, pues estamos creciendo y queremos llegar a más y esto y lo otro, ¿no? O sea, como, ¿quién se sube? La verdad es que, pues la experiencia fue triste, ¿no? Hasta que, hasta que apareció Jonah, súper joven, con todas las filas, con toda la visión, ¿no? Y aparte de ello, todos hablan el mismo lenguaje. Hablamos el mismo idioma. Sí, porque ya teníamos muchos años trabajando, o sea, habíamos trabajado juntos, entonces ya, o sea, traíamos una muy buena escuela a los dos, ¿no? Y la verdad es que, pues parte fundamental que era poner este lugar, era que la gente pudiera como expresar, ¿no? O sea, porque normalmente tú como chef o cocinero, llegas a un restaurante, dan recetas y de ahí no sales, ¿no? O sea, no puedes ponerte creativo. Y parte de lo que, pues a nosotros nos interesaba mucho era que la gente pudiera como crecer, experimentar, ¿no? O sea, que pudieran crear lo que traen en la cabeza, ¿no? Y sí, fue medio difícil esos dos años. Ya cuando apareció Jonah le dije, está, de hecho, estábamos a punto de ya abandonar los barcos. Honestamente, ya estábamos así como, ya estuvo, ya. Bueno, aparece Jonah, pues obviamente yo ya conocía su trabajo y pues la escuela que traía y todo, y dijimos, va, va con todo. Y además tú venías de esta, como de una cadena, ¿no? Donde hay ciertas cosas que son muy buenas, hay otras que aquí no se pueden aplicar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo cuando, de hecho, a mí mucha gente ya me había dicho que por qué no ponía, no ponía un restaurante. Y yo, mis planes, digo, se adelantaron mucho y yo decía, yo cuando tenga 40 años voy a poner un restaurante. Pero a mí, como dice Nelly y Adri, hablo el mismo idioma que yo. Yo no sabía qué era su restaurante cuando yo vi el anuncio que le solicitaban, chef. Pero decía algo que me llamó la atención. Decía exactamente, crece con nosotros, te vamos a dar la oportunidad. A lo mejor crece con nosotros, alguien no lo había interpretado como, como vamos para arriba en equipo, ¿no? No, solo eso, pero yo sí lo caché como era. Dije, a lo mejor tienen una sociedad, o sea, que yo contribuya con mi trabajo sin saber que eran ellas. Y el hecho a mí de haber trabajado en cadenas, pues sí me sirvió mucho porque todo en grande, integrarlo a un lugar ahora sí que pequeño, no literalmente, porque es muy grande. Yo creo que ha sido parte del éxito que hemos tenido porque si algo manejamos mucho nosotros es la constancia. La constancia en el servicio, la constancia en los alimentos, que sea todo lo mismo. Yo creo que no debe de estar peleado, ¿no? Es como agarrar lo mejor de los dos mundos. Es como una atención súper personalizada, no por obligación, sino por gusto. Exactamente. Lo mismo sucede en los platillos y lo mismo se refleja. Y otra cosa a mí que me dio mucho la atención es que es un lugar, digamos, con un local pequeño, pero que abre tres turnos, o sea, que sirve tres comidas. Esos son pocos los que lo hacen, lo cual lo hace también muy matado, pero tiene que ser un lugar al que valga la pena venir a trabajar, ¿no? Claro. Y abrimos todos los días. De lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿Por qué Romerita 28? Bueno, hicimos una lista de las palabras que nos gustaban como, bueno, su fonética, y entre ellas estaba el Romero. Y un día, sí, Adriana, estuvimos leyéndolas todo, ya nos fuimos, y más tarde me habla Adriana y me dice, oye, pensé en Romerita, ¿qué opinas? Y yo, wow, está increíble, me encanta. ¿Y 28 le da? ¿Y 28? Así como, arroba hotmail, si suena como tu primera cuenta de correo. ¿28 es el número de la suerte? Es el número de la suerte. Sí. Mucha gente cree que es el número que está de local, ¿no? Pero no, en realidad es el número de la suerte. Yo creo que Nelly y Adri y yo tenemos la misma idea de que todo es como en casa. De hecho, muchas recetas de las que están en la carta, muchas son de las que me hacía mi mamá, de las que me hacía la abuelita de Nelly. Y yo pienso que, bueno, y creemos, la verdad, que todo lo que viene siendo nuestro amor, nuestro cariño está en esa carta. Y eso es lo que nos, muchos clientes me lo han dicho, se nota el cariño que le tienen a su restaurante, desde nosotros hasta los empleados. De verdad sí es una prueba de resistencia, de voluntad, de confiar, muchas, muchas cosas. O sea, que en el camino la verdad sí es difícil, pero una vez que se construye y se logra, la verdad es que, no sé, creo que el equipo que estamos aquí, o sea, no solamente nosotros tres, sino todos los que trabajan hoy, pues sí, es como, es parte del resultado de ese camino. Yo las, las, y te veo muy contentos. No, pues ahora sí que es cosechar, ¿no? El fruto de lo que fue sembrado. Cuando llegó Yona, pues yo ya estaba juntando los papeles para traspasar todo. Y yo le decía, pero ya le dijiste, o sea, que vamos a traspasar. Que lo vamos a endosar con los dos. Y los dos ya tenían el plan de, no, claro que no, lo vamos a levantar, y vamos a hacer esto y el otro. Y los dos, sí, 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 ya, clarísimo. No, tú tranquila, sí, no pasa nada. Y no, hombre, acá tenemos todo el plan, ¿no? Lo que veo es que están súper unidos y eso creo que hace que esto vaya para adelante, ¿no? Sí. Pues. Y que sea una experiencia deliciosa. Claro, es que creo que por más buena onda que pueda ser, y que te saluden y bla, 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 si no están respaldados por una buena cocina, no, es difícil. O sea, pues me vengo a platicar y no comemos, ¿no? Claro. Es que son bien buena onda los de Romerito. ¿Y si comida? No. Es que son bien buena onda. Sí. Pues muchas felicidades. Gracias.